Hola, aquí les traigo este tutorial, que ya me habían estado pidiendo, se trata sobre cómo cambiar las letras a negrita en el chat.com, este método consiste en reemplazar coquies. Como ven aquí yo tengo mis letras normales, pero ahora quiero cambiarlas a negrita, así que empezamos. Primero que nada, necesitan bajarse este programa, ya que este contiene dos coquies en el paquete, para letras en negrita y para letras subrayadas. Explicaré primero a los usuarios de Google X Brome, cómo llegar a la ruta donde se encuentra ubicada esta coquie. Para esto primero nos iremos al disco C, y una vez dentro nos vamos a la carpeta de usuarios. Luego nos metemos a la carpeta de usuario de nuestra PC. En este caso la mía se llama Mechanical, allí dentro veremos una carpeta llamada AppData, que por defecto viene oculta, así que para poder verla si es que no la ven, se van al menú de organizar y elegimos entre sus opciones, opciones de carpeta y búsqueda. Una vez hecho esto, se nos abrirá una ventana llamada Opciones de carpeta, nos dirigimos a la pestaña Ver, y en ella buscamos la opción de, Mostrar archivos, carpetas y unidades ocultos y lo seleccionamos, aprovechamos allí mismo para buscar la opción, Ocultar extensiones de archivos para tipos de archivos conocidos, y lo desactivamos, luego le damos al botón Aplicar y luego Aceptar. Veremos entonces que ya nos aparece la carpeta, AppData, y entramos en ella. Luego entramos a la carpeta local, después a la carpeta Google, luego a la carpeta Chrome, después a UserData, luego a Default, y allí buscamos la carpeta AppData y entramos en ella, luego entramos a la carpeta Shockwave Flash, y luego a la carpeta Gritter Road, después a la carpeta SharedObject, después a la carpeta que encuentres dentro, usualmente solo es una, pero el nombre varía para cada uno, dentro de ella están las carpetas de todos los servidores, entramos a lo que nos interesa, www.chat.net. Finalmente aquí es donde hallamos las co-okies, fc-gomi.sol, y fc-userinfo.sol, pero la que tenemos que reemplazar es la fc-gomi.sol. Entonces ahora vamos a la carpeta, donde tenemos el paquete de programa, y allí veremos dos carpetas, una carpeta de letras negritas y otra de letras subrayadas, elegimos por ahora la negrita, y copiamos el archivo que hay en su interior, y luego lo pegamos junto a las co-okies, y reemplazamos el que hay en su interior. Y bueno, es todo, ahora veremos los cambios en nuestra fuente. Como podrán ver, nuestra fuente ha cambiado, esto ha sido muy muy fácil, ahora haremos lo mismo para con las letras subrayadas. Esta vez copiamos el archivo que está dentro de la carpeta letras subrayadas punto, y repetimos la operación, reemplazando la co-okie por este archivo. Volveremos a probar entonces. Listo, como ven ahora ya tenemos letras subrayadas. Bien, ahora les explicaré como funciona el programa, verán este programa ejecuta la misma operación pero de forma automática, así que si te hiciste bolas buscando carpetas, este programa contiene la ruta para las co-okies tanto de Google Xbrome como de Internet Explorer, los botones con el logo del navegador, ejecutan la acción automática de intercambiar co-okies, según la opción que tengas seleccionada. Hago un acercamiento y vuelvo a explicar, los botones con el logo del navegador, ejecutan el intercambio de co-okies automáticamente, y los botones con icono de carpeta, te llevan a donde están las co-okies de cada navegador, antes de poner en funcionamiento, deben elegir el tipo de letra seleccionando una de las casillas inferiores. Bueno este programa lo hice yo, así que posiblemente exista otra versión más adelante, siempre y cuando algunos de ustedes decidan colaborarme con más co-okies de diferentes fuentes, debo agradecer a Traviesa, por la co-okie de letras negritas, y al Clon Sam, por la colaboración de las co-okies de letras subrayadas, este programa no sería posible sin su colaboración, nuevamente muchas gracias, y bueno repito, los que decidan colaborarme con más co-okies de fuentes diferentes, pueden hacerlo y así poder sacar otra versión mucho más completa de este programa. Gracias, y hasta el próximo video.